¡Preparad! ¿Cómo les gusta el quilombo? ¿Cómo les gusta el quilombo? ¿Será de Dios? Hola, negrita querida. Hola, mi amor. ¿Le podés sacar el maquillaje cuando salí del plato? Pero salí del piso, vine directamente porque me encontré con un tuit tuyo que dice Che, no hagan mucho quilombo, le escribís a Jorge vos. Sí, porque no me importa. Con el tema, me chupo un huevo. Es que de verdad no me importa. A mí me lo preguntaron, yo contesto. O sea, no puedo decir, ay no, yo de ese tema no hablo. Que podría haber sido mucho más interesante para mí porque ahora no tendría que estar ahora haciendo esta nota. Decime si esto no es mucho más divertido para vos y para nosotras. No, porque hay gente que se lo toma en serio. La verdad, yo no la tolero a Ernestina y eso es una realidad. Pero me importa un carajo que la gente sepa o no por qué. Digamos, yo ya lo conté, dije por qué fue, que Ernestina diga lo que quiera. Ella te trató de mentirosa, básicamente de mentirosa. Bueno, te pregúntele a la gente. Entonces quizás tenga razón en que ella trabajaba la mañana en la radio, los sábados, ahí puede ser que tenga razón porque yo ni me acuerdo porque nunca la registré como alguien del staff radial, ¿viste? Pero los sábados uno, la verdad que no los tenés muy en cuenta. Creo que trabajaba los sábados acá con Toñeti que después creo que lo hizo echar. Es verdad. ¿Lo hizo echar a Toñeti? Me parece, pero no estoy segura. ¿No salía con Toñeti? No sé si salía con Toñeti, no, la verdad que no. La verdad que no lo quiero meter a Toñeti en un quilombo que desconozco. Cuando no son cotorritas son colectivos lo que se escucha conmigo. Me mataron las cotorritas. Es verdad. Con Cora nos preguntábamos, ¿están en una plaza? No, estamos en el balcón de casa. No, y después, bueno, ahí yo era amiga y la metí a trabajar, pero ya está. Ya pasó, a mí no me interesa, no me importa. De verdad, de verdad, en serio, no me importa. Cuando vos decís... Es mentira, es un problema de su cabeza, capaz que se está olvidando de algunas cosas. Pero bueno, pregúntele a la gente, pregúntele a Marcelo Slotoviazda cómo le fue trabajando con ella. Pregúntele cómo es trabajando ella con la gente. Mario acá en la radio no la quiere mucho. Bueno, lo de Mario es problema de Mario. O sea, cada uno dice lo que quiere, que ahí se hace cargo de decir lo que quiere. Lo que tendría que hacer yo es no decir nada, callarme la boca y que esto siga. O sea, de verdad, no tengo ni me da lo mismo que existe Ernestina o que no exista porque a mí no me es competencia. Pero no siento que sea una persona agresiva hacia ella, solamente digo la verdad. O sea, si a ella no le gusta escuchar la verdad, que es una cagadora, que es una trepadora, lo lamento por ella, pero la verdad es esa. O sea, pregúntale a cualquiera que haya laburado con ella, pregúntale a la gente que hizo echar de esta radio en su momento o de enfrente del metro. O sea, es así. Que Ernestina diga lo que quiera, obviamente, ¿qué va a decir? No, es todo mentira. Yo soy divina, no me c*** a los maridos de mis amigas. No me, no me, no, no, no cague a nadie en la radio, ni se echar nunca a nadie. Y soy genial. Bueno, que diga lo que quiera, obviamente. Nadie quiere saber sus propias mierdas. Yo también tengo las mías. Pero la verdad es esa. El otro tweet que le escribiste a Jorge es que se haga c*** por los novios de sus amigas. Concreto, ¿eh? Ponga el pip. Pero eso no me consta. Eso no me consta porque yo no soy amiga. Y a mí no me c*** ningún novio. Pero sí sé, pero sí sé que... Pero a la amiga sí. Sí sé que su actual pareja es el ex marido de la mejor amiga de ella, me parece. Pero la verdad que en esto de verdad no me quiero meter porque no... Yo sé lo que es profesionalmente. A mí no me toques el culo en lo profesional porque te voy a matar. A mí no me toques el culo en lo que te voy a matar.